Anteriormente en Minecraft los océanos congelados eran extensos gigantes océanos de hielo. Desgraciadamente este bioma fue eliminado. Hoy en día los océanos congelados son estos. Sin embargo, esos extensos océanos de hielo ya no están. Aunque, no sé tú, pero esto debería regresar. Esto haría que la exploración de barcos con hielo sea muy divertida. ¿Pero qué podrían tener estos océanos con hielo? Bueno, anteriormente no tenían absolutamente nada, por eso lo quitaron. Pero investigando los legos de Minecraft, encontré un lego de Minecraft que tiene una especie de fortaleza de hielo. Y creo que sería interesante encontrar una nueva estructura en estos océanos. Sería fascinante encontrar estas estructuras con barcos. Podríamos encontrar, por ejemplo, encantamientos de hielo, como el paso helado. El lego de Minecraft incluye un muñeco de nieve. Y así como hay mobs buenos y sus versiones malas, ¿por qué no hacer un muñeco de nieve que sea malvado? Y que sea capaz de lanzar bolas de nieve hacia tu jugador. Pero dime aquí abajo en los comentarios, ¿cuál es tu idea para que regresen los océanos congelados?